Aquí estamos la familia Peña en Union City Taekwondo Estuvimos disfrutando con los estudiantes Aquí tenemos a Samira Peña Taekwondo Eso, Samira Peña de Ray Peña También tenemos a Dinais Peña Taekwondo Y aquí tenemos a Jacob Peña Taekwondo Y la twin Laisha Peña y Tierra Peña Taekwondo Y la twin Laisha Peña de Union City Taekwondo Felicidades, así que vamos a decirle Bienvenidos a Union City Taekwondo Aquí estamos esperando a K&K Miss Marcia R A Bless Taekwondo De República Dominicana Hijo Marciar desde niño También a nuestro gran mater Doctor Norberto Pueyo De Pueyo Taekwondo Y también a nuestro hermano Marcial Kunz